Edwin, realmente Edwin, valioso triunfo hoy ante la selección de México que pone a soñar a todo un país. Sí, la verdad que es muy importante el ganar de local y no recibir gol de local también es muy importante porque ya que va el gol de visita y nos vamos ahora tranquilos sabiendo que vamos todos en el campo y pensar ya en el siguiente partido que creo que es el más importante. ¿Te lo imaginabas así Edwin, un partido y con un marco impresionante así? ¿Te lo imaginabas? La verdad que no, los partidos se trabajan y se van dando. Creo que hoy hicimos un partido muy bueno tácticamente donde pudimos atacar las debilidades de ellos y también defender sus fortalezas. Entonces creo que hicimos un partido muy bueno todo el plantel y nos vamos contentos y pues ahora pensar ya en todo lo que viene que va a ser también difícil. ¿Qué crees de que mejora Edwin para la buena? ¿Qué crees de que no va a pesar del gran partido? Pues mira, en lo personal creo que podemos tener más la pelota. Hoy no se pudo porque ellos también intentaron presionar con el marcador abajo pero creo que podemos mejorar y pues vamos a ir a dar todo a México para poder buscar esa clasificación. No, la verdad que bastante se disfruta pero consciente de que no estamos clasificados y vamos a ir al partido como que si es posible vamos bajo el marcador. ¿Y el apoyo de la afición es un factor importante? Claro, claro, la verdad que la afición hoy es mil de diez y nos vamos muy felices porque también ellos se van contentos con nosotros. ¿Te gustaría ver al equipo allá en México? ¿Cuánto como hoy también? Claro, al final como te digo todos los partidos son diferentes. Obviamente no nos vamos a ir a defender pero creo que hay que ir a hacer un partido bastante inteligente también allá en México. Gracias a vos. Gracias.